Hola amigos, yo soy Adi. El día de hoy nos encontramos en la playa de Mazatlán, Sinaloa. Espero les guste mucho el video. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, como ya vieron en el inicio del video, aquí les voy a mostrar un poco de mis vacaciones en Mazatlán, Sinaloa. Espero les guste mucho el video. ¡Comenzamos! Disculpen si no les pude grabar mucho, pero en estas vacaciones me dediqué a disfrutar mucho con mi familia, ya que iba con mi esposo y mis dos hijos. Enseguida les voy a mostrar unas imágenes del lugar donde nos quedamos. Nosotros rentamos un Airbnb. El Airbnb tenía área de alberca y tenía jacuzzi también. Este fue el departamento que nos tocó a nosotros. Aquí está la entrada y cuenta con su cocina muy equipada, estaba muy completa. Tenía todo lo necesario para que pudieran hacer de comer ahí. Este Airbnb era para cuatro personas, por lo mismo tiene un comedor con cuatro sillas. También contaba con su sala y tenía un sofá cama. Y en esta área y en las dos habitaciones que les voy a mostrar enseguida, todas tenían aire acondicionado. Esta es la habitación donde se quedaban mis hijos. Tenía un clóset y contaba con una cama matrimonial. Esta de aquí es la habitación principal y en esta tenía una cama aquí inside. Y esta habitación tenía acceso a la terraza en la cual se podía tener una vista hacia el mar. El Airbnb contaba solo con un baño, pero era un baño muy completo, tenía todo lo necesario. Aquí se puede ver el área de la alberca. Este Airbnb tenía una ubicación excelente ya que estaba muy cerca de las letras que dicen Mazatlán, en donde inicia el malecón. Enseguida les voy a poner unas tomas del día que fuimos a conocer la Catedral de Mazatlán. Tengo una costura que tenga una Guajardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mazatlán es un lugar hermoso y recuerden que cuenta con un malecón muy grande en el cual tiene muchísimas esculturas y te puedes tomar fotos en cada una de ellas como esta escultura tan bonita de Pedro Infante yo no dejé pasar mi oportunidad y me tomé fotos también si van a ir a Mazatlán, ¿cómo no comer mariscos, verdad? hay muchísimos lugares donde comer, ya depende del gusto de cada quien parece que a mi esposo sí le gustó mis hijos también disfrutaron mucho de este viaje y de la comida yo encantada con las tostadas de pez sierra, súper ricas también desayunamos un día en el restaurante Panamá este lugar se los recomiendo 100% si llegan a ir a Mazatlán tienen que ir ya que la comida está muy rica y si les encanta tomarse fotos les recomiendo ir a este lugar es en la calle o Callejón Liverpool está súper bonito para que se tomen muchísimas fotos ya que todo cuenta con temática de los Beatles también no podía faltar tomarme una fotito en los hermosos atardeceres de Mazatlán y bueno amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo les compartí un poco de mis vacaciones que la pasé excelente y muy bonito con mi familia espero les haya gustado mucho el vídeo los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y también los invito a seguirme en mis demás redes sociales nos vemos en un próximo vídeo bye